Las versiones encontradas de Juan Fernando Petro sobre el trastorno de Asperger que, según él, le diagnosticaron al presidente. Juan Fernando Petro aseguró que su hermano, el presidente Gustavo Petro, fue diagnosticado con el síndrome de Asperger, pero luego se echó para atrás y negó que hubiese sido así. Todo un debate se abrió en torno al estado de salud del presidente Gustavo Petro, después de que su hermano Juan Fernando Petro aseguró que, durante su infancia, a ambos un psicólogo los diagnosticó con síndrome de Asperger que, según él, afecta su comportamiento. El hermano del jefe estaba detalló sobre ese trastorno de comportamiento en una entrevista que el programa Los Informantes, donde detalló que ambos sufrieron cambios drásticos en su forma de ser cuando pasaron de la niñez a la adolescencia. Sin embargo, después de que se publicó su entrevista, Juan Fernando Petro decidió cambiar la versión que se dio inicialmente para tratar de desligar a su hermano de este síndrome que se caracteriza, por ejemplo, por la dificultad para interactuar con los demás. Cuando éramos jóvenes, éramos muy divertidos. Cuando empezó la adolescencia, hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y él nos dijo que teníamos el síndrome de ese autismo de Asperger, dijo inicialmente Juan Fernando Petro. Esa fue la declaración inicial del hermano del presidente, quien además detalló que por cuenta de ese trastorno, hay momentos en los que podemos estar con 10.000 personas, y de momento, ¡guau!, no estamos ahí, aunque estemos físicamente. Un hecho que llamó la atención es que en la primera entrevista al hermano del mandatario, incluso se atrevió a plantear que, en el caso de Gustavo Petro, es todavía más intenso que en el mío, pero horas después le dio giro a su versión inicial, lo que dijo Juan Fernando Petro sobre el Asperger del presidente. Menos de 24 horas después de que se publicó el programa en el que habló sobre el trastorno que, según él, le diagnosticaron año atrás al prejefe de Estado, Juan Fernando Petro se volvió a pronunciar y trató de calmar la polémica señalando que solo fue una anécdota. Además, Juan Fernando cambió su versión en medio de la discusión que se armó al respecto, y esta vez planteó que solo él fue diagnosticado por el psicólogo del colegio a finales de los años 70, cuando todavía no se hablaba como tal de Asperger como el síndrome de Asperger y no Gustavo Petro. Conté en los informantes lo que el síndrome de Asperger como una anécdota, eso no es una enfermedad, es un comportamiento natural de una persona, planteó Juan Fernando Petro este lunes en Blue Radio. En esa línea expuso que su intención no era generar una polémica en torno al estado de salud de su hermano, por lo que aclaró que esa no es la razón por la que el presidente se ausenta frecuentemente de sus compromisos, sino algo que hace que sea más solitario. Lo he tomado como mi forma de ser, y así he vivido tranquilamente toda mi vida. Mis problemas no han sido por eso, sino, en este momento, por el ser hermano de un presidente. He tenido una vida normal, apuntó el hermano del mandatario en medio. Aunque chocan estas versiones de Juan Fernando Petro, le abrió una puerta a la posibilidad de que el presidente sufra ese trastorno de espectro autista, que puede generar problemas en la forma en la que se socializa, se comunica y se interpreta el idioma. El hermano de Petro dijo que fue él quien estuvo en una cita con el psicólogo del colegio, y que éste le dijo que su comportamiento coincidía con ese diagnóstico, y que como su hermano tenía conductas similares, también podría tenerlo. Con eso, le bajó la intensidad a sus primeras declaraciones y dio a entender que el jefe de estado ni siquiera fue tratado o participó de dicha sesión con el especialista escolar.